Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares. Para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más a este encuentro corto, con estos cuentos todavía más cortos. Regálame un cuento, es el que traemos hoy también para su bienestar. Y el de hoy lleva un título, cuando menos poético, el sol y la lluvia. Y dice así. No quería endurecerse, así que miró solo por el rabillo del ojo. Tanto giró y estiró su vista, que las gotas se convirtieron en una densa niebla, que descendió con agilidad sobre las montañas. Aprendiendo con rapidez, la lluvia tomó una determinación. Cuando volviera a salir, cuando volviera a ver el sol, lo miraría de frente. Pero iría dando saltos y círculos, y así no se endurecería ni se convertiría en niebla. Así lo hizo. Saltó y giró con tal fuerza y brío, que las ramas de los árboles empezaron a moverse. Y hasta las hierbas de los pastos se mecía a su rin. Sin embargo, el viento, celoso de su competencia, se enfureció y la lluvia se transformó en una estrepitosa tormenta. La lluvia empezó a sentir angustia. Quería ver a su amado el sol. Le bastaba el recuerdo de la primera vez que lo vio para saber que lo amaba. Pero por más que pensó y pensó, no se le ocurría ninguna idea para poder salir y mirar al sol sin endurecerse, sin convertirse en niebla y sin suscitar la ira del viento. Así que, triste y abatida, empezó a llorar, desconsolada por su pena. Las gotas empezaron a caer fuertes, constantes, como una música y su ritmo. Fue entonces cuando el sol, conmovido ante el llanto de la lluvia, se acercó a ella para abrazarla. Y así es como de ese abrazo surgió un bello arcoiris que iluminó su amor. Y por eso, me dijeron los ancianos del lugar, cuando vemos un arcoiris, nos emocionamos. Un calor nos recorre el cuerpo y las lágrimas quieren salir de nuestros ojos. No sabemos por qué, pero a mí me contaron que es porque vemos el amor del sol y la lluvia. Y colorín colorado, este hermoso y poético cuento, el sol y la lluvia, ha terminado. No sin antes dejarles, como siempre, unas breves consideraciones a modo de pensar. Primera de ellas, quizás puedo admirar la naturaleza con deleite. Segunda consideración, el aprecio del agua me puede ayudar a ser cuidadoso de ella y de la naturaleza. Tercera consideración, cuando contemplo el agua en sus diferentes formas, puedo aprender. Hasta el próximo día, si Dios nos lo permite, saludos y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!